de alguna manera hay un daño patrimonial si desaparecen las calandrias porque forma parte de lo que sería una tradición y una cultura en Guadalajara y bueno hablando de tradiciones y de culturas pues estamos aquí con varios libros que edita la sonámbula uno de ellos es mujer una mujer un libro de Roxana Camarena arrimando la noche de Lorenzo Velasco novela ferónimo de Fabrosio Zataray y bueno está con nosotros este agosto 2 del año 2016 el director del proyecto Jorge y pues bueno Jorge Orenday que bueno es el director de esta editorial muy buenas tardes noches gracias por la invitación y aquí estamos a tus órdenes y bueno que novedades hay con estos libros quienes son los autores que es lo que hay detrás de ellos bueno mira hemos este año hemos arrancado con varios títulos el primero es febrónimos de Febronos Zataray un escritor que ahora vive en Chicago son unos aforismos que ha publicado desde hace algún tiempo y hoy lo tenemos como libro lo acabamos de presentar hace alguno un mes más o menos fue muy exitoso este este libro recién salido de imprenta recién salido otro el que acabas de mencionar una mujer un libro es un libro de poemas de Rosana Camarena que también lo acabamos de presentar se va a presentar también en en Monterrey en Colima en Zamora y en unos meses en España este libro repito se acaba de presentar es libro de poesía y también recientemente publicamos un un libro que me llama mucho la atención me gusta que se llama El monstruo en el hueco tiene como subtítulo crónicas de México, DF y Medellín son dos españoles que uno vivía en el DF y otro en Medellín y se carteaban y entre ellos dos forman un compendio de epistolar muy interesante porque cada uno habla de lo que ve en este caso en el DF y en Medellín Colombia se llama El monstruo en el hueco también hace poco salió y se va a presentar varias veces en Colombia en México y aquí en Guadalajara lo más probable sea que que sea en la urgencia de Guadalajara, luego lo platicaremos de eso. Y esto sería totalmente epistolar o abrir un tratamiento más hacia el cuento, la novela o la narrativa? Yo lo inclino más hacia la crónica, sería el género que más pesa pero como son cartas que se van enviando, se van respondiendo pues entra también el género epistolar. Y qué es lo que los une? El cambio de las ciudades, la evolución de las ciudades, el descubrirse como extranjeros en una ciudad, qué es lo que habría ahí? Desde aquí el título es muy simbólico, se llama El monstruo en el hueco, lo que los une sería eso, ese monstruo que ellos ven en un hueco de un país, en términos de metáfora. Ellos abordan diferentes temáticas, el narcotráfico, la religión, la cultura, la idiosincrasia de cada país y creo que como mexicanos nos damos cuenta de varios factores que a veces no nos damos cuenta por la misma cotidianidad en la que vivimos. La misma dinámica y siempre la mirada como extranjeros de una realidad siempre va a variar, yo me acuerdo que tenía un amigo que nunca llegué a conocer porque me contactó por el apellido y él era Cruz Cruz, Pedro Cruz Cruz y andaba como en él en su búsqueda de buscar gente que compartiera el apellido. Buscando un posible paréntesis, Cruz es el apellido más extendido dentro de los países que fueron colonizados porque es el de los conversos. Pero bueno, él decía que él iba a irse al Salvador, se consiguió una chava al Salvador y decía que él iba a cambiar mucho al Salvador, o sea pensaba llegar como un profeta al Salvador y hacer todo un cambio. Yo lo que le dije es que si iba con esa visión pues iba a darle topes porque ni siquiera iba a entender la realidad. Al tiempo me dejó de contactar, al tiempo le digo ¿cómo te vas en Salvador? Dice no, ya me regresé, dice no, olvídate me fue como en feria, es que lo que pasa es que tú estás pensando que vas a como europeo a cambiar la forma de vida de un pueblo y realmente no hay tal europeo que logre hacer eso actualmente, no vas a hacer un milagro. Así es. Y bueno, las otras novedades, por lo que veo ya, a lo que me comentaba ya vamos, la gran novedad sería que se va a presentar en Europa y eso habla de que bueno, la zonámbula también ya tiene representación en otros países. ¿En qué países se está llegando actualmente? Tenemos varios autores que hemos publicado gracias al apoyo de gobiernos como Croacia, ya hemos publicado tres libros, hoy nomás traje uno que publicamos de Croacia, también hemos publicado de Eslovaquia, de Corea, de Argentina, Eslovenia y Santa Tere. Y por hacer el destino han llegado libros de otros países por contactos diversos que hemos tenido y afortunadamente con apoyos económicos para, sobre todo para la impresión. En el caso de Croacia que es con quien tengo más contacto, ellos tienen un plan, un proyecto para que sus escritores sean traducidos a otros idiomas y se den a conocer en el país de origen de este idioma. En este caso, los croatas han apoyado muchos de sus escritores fundamentalmente en Chile, que hay muchos croatas en Chile y aquí en México, pero concretamente en Guadalajara. Prácticamente la zonámbula es la única editorial que ha publicado a escritores croatas. Y bueno, repito, aquí nos apoya mucho el Ministerio de Cultura, que hasta la fecha llevamos cuatro títulos. En Eslovenia también hemos recibido apoyos para publicar, en este caso, un libro de cuentos. Y bueno, en este caso de los de España, fue una edición que nos apoyaron las dos universidades donde ellos trabajan y ellos mismos, ¿no? Hicimos una edición de 300 ejemplares. Una edición muy pequeña. Sí, de hecho es una reedición, porque la primera edición fue en España, nos cedieron los derechos y aquí estamos ahora. Y bueno, hablando de esa ruta internacional, la mayoría de los escritores y la mayoría de las editoriales buscan el mercado de España, porque es uno de los más grandes, descuidan otros mercados a veces que podrían ser productivos, y en este caso, ustedes le apostaron a países del este, que pareciera que en cuanto a acúmulo de habitantes, sería menos negocio que el buscar a España o buscar a Francia o buscar alguna de las potencias. Sí, aquí un poco influyó que hace un poco más de 10 años yo estuve en Eslovenia y eso ayudó a que hiciéramos algunos contactos, no tanto con un fin de mercado, porque la editorial, la zona ámbula no tiene ese objetivo como número uno, aunque no estamos peleados, sino con la finalidad de dar a conocer autores que son imposibles de conocer en otras partes, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte comercial y regresamos, ya se encuentra con nosotros el titular del programa, Rangel. Bienvenido, Rangel. Continúa con nosotros. Punto y regresamos. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33451982 y 1203-2454, o por WhatsApp 3345936052. También nos puedes buscar en facebook.com diagonal antenanoticias y en Twitter, arroba antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes a partir de las 9 horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Autopartes El Tiradero Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrombados y con adeudo. Pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13 y medio, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-0321, 1609-5027. Sistemas, diseño e impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras y toda la papelería empresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono a 33 36 36 50 o por WhatsApp al 33 34 7 7 7 7 35. Llévate la mejor impresión, solo con sistemas, diseño e impresión. Si buscas construir o remodelar tu casa, no busques más y contacta a los profesionales. Grupo Constructor Espinosa, 25 años de experiencia nos respaldan, presupuestos sin compromiso, solo llámanos 36 25 24 59, 33 12 41 68 16 o al 33 33 59 16 03 o visitanos en Lupercio número 11, Colonia Mesa Colorado, Zapopan, Jalisco. Grupo Constructor Espinosa, construyendo la casa de tus sueños. El profesor Adelio Arangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y México. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx Sigue la línea y conéctate con nosotros, en punto de las 5 de la tarde. Síguenos en el punto exacto, punto I. Bueno, estamos en Punto I Radio este día 2 de agosto del año 2016, y pues tenemos en entrevista a Jorge Orenday, y comentábamos hace rato, de la importancia que es trascender las fronteras con un material que se edita en Guadalajara, y el tener autores ya de otros países, y que una editorial tapatía, que es muy difícil que sobrevivan las editoriales en México, y más en Guadalajara, pues logre ya tener pues cierta trayectoria, y ya por qué no decirlo, ya es una de las editoriales que tienen cierta tradición dentro del mercado de Guadalajara. Pues ya llevamos poco más de 9 años, y tenemos 120 títulos, no es fácil, porque bueno, además lo hago en ratos libres, me gustaría hacer más todavía, pero bueno, vamos de a poquito, pero bien. Y bueno, ¿la editorial ha publicado otra cosa que no sea narrativa, o sigue aparte de las crónicas y de las cartas, o ha ampliado a otras áreas como el teatro, como poesía? Bueno, tenemos todos los géneros, en el teatro solamente tenemos ensayo, hemos publicado hasta ahorita uno, de Hugo Salcedo, de Tijuana, obras de teatro como tal no, no hemos publicado, pero no estamos cerrados a hacerlo, están todos los géneros, novela, cuento, poesía, crónica, ensayo, literario, y también estamos, abrimos una colección que tiene que ver con el tema del medio ambiente, gracias a amigos del CUCPA, de la Universidad de Guadalajara, hemos publicado ya más o menos cuatro libros, de ensayos sobre el tema del medio ambiente, pero también ligados con la literatura, por ejemplo, aquí tengo uno que publicamos hace poquito, que se llama Patología, Chingere y Escatología, Relatos al Ras de la Acción Ambiental, es de un educador ambiental que se llama Joaquín Esteba Peralta, este sería un ejemplo de pequeños ensayos sobre el tema del medio ambiente, pero también junto con la UPN del DF, hemos publicado ya tres libros que tienen que ver con este tema, el cine y la educación ambiental, etcétera, llevamos tres títulos hasta ahorita, también hemos publicado un libro de danza, que escribió Angélica Eñíguez, es más o menos nuestro catálogo, no podemos publicar de todo, pero concretamente la literatura, que es lo que más nos interesa, y más específicamente la poesía, por obvias razones, aquí en Guadalajara sabes que se da mucho. Decía por ahí una persona, no recuerdo quién, que levantas una piedra y encontras 40 poetas. 43. 43, los que faltaban, los que faltaban. Oye Jesús, buenas tardes amigos, los saluda su amigo el profesor Adrián Rangel, lo bueno es que no encontraban 41, porque entonces si ya era de pensar. Bueno también, que no se llama la fama, o bueno como quieren decir. Bueno, hablando de esto de escritores extranjeros, quería comentarte de un serbio, que se llama Beselko Koroman, que se llama Yo el viajero, es también apoyado por el Ministerio de Cultura, Bosnio perdón dije serbio, y aquí tengo otro de un escritor de Serbia, que se llama Dejan Bojejevic, que aquí entre dos o tres amigos nos apoyamos para publicar este libro de pequeños cuentos, de un escritor que es muy conocido en Serbia, se llama El tiempo y el polvo, tengo otros más, pero ya no lo traje, porque no cabían en mi maleta. Fíjate que leyendo un poco, me recuerda mucho ese estilo, que tenían hace un rato en la poesía soviética, yo llegué a tener varios libros de la editorial Progreso, que era buenísimo, era una editorial que se editaba en libros muy finos, y a muy bajo costo, déjame leer un fragmento de este autor, que es Belzenko Koroman, que dice, es una alucinación, o es una realidad sin fin turbia como el miedo, que en realidad pienso y grito de dolor, es poco importante en verdad ahora, y aún menos que la tierra y el hombre, en ella pronto no existirán, ni las obras de él, de los tiempos suyos, ningunas. En este momento es poco importante en verdad, que el universo completo también muera, y con él por fin la misma muerte. Lo que es importante hasta la inconsistencia, es el por qué de alguna manera se encuentra algo, en algún sitio o tiempo, que tiene que existir para nosotros, si loco no estamos aquel que lo sabe. pues poemas interesantes dentro de lo… A mí me ha gustado mucho la literatura contemporánea de Europa del Este, porque pues te abren muchos caminos en la cuestión de la poética, me llama mucho la atención que estos escritores de Croacia, Eslovenia, Serbia, etc., a pesar de que han vivido asuntos muy difíciles con la guerra, tratan de no ser tan directos en esta temática, y buscan otras propuestas, porque les ha dolido mucho, por supuesto, hace como cinco años publicó una antología de diez poetas de Croacia, que el mismo título ya te dice Todo, bajo la ceniza del antiguo fuego, para mí ha sido muy enriquecedor conocer a estos autores, y además han venido aquí a Guadalajara, hemos presentado sus libros en la FIL Guadalajara. Y decías que algunos de estos autores radican por América, o tienen comunidad en América, y otros vienen del de Europa, ¿cómo, además del acercamiento que tú estuviste allá, ¿cómo fue o cómo es que ha logrado estos convenios? Fíjate, cuando tuve la oportunidad de estar allá, me di cuenta de que para ellos nuestra cultura de América Latina es muy muy importante, les ha enriquecido mucho, y la valoran demasiado. El idioma español lo tienen como prioritario, al menos en esta parte que yo conocí de Ljubljana, por ejemplo, muchos jóvenes hablan español, y están muy interesados en la cultura latinoamericana, y muy en concreto de México. Entonces, eso facilita de alguna manera el contacto, porque ellos buscan que en nuestro país se den a conocer sus trabajos. Afortunadamente, como en el caso de mis amigos de Eslovenia, cuentan con apoyos muy importantes de sus gobiernos para poder viajar, poder ir a ferias, poder buscar traducciones, y dar a conocer su trabajo, que eso, por supuesto, que es envidiable. En el caso de los croatas, se fortalece mucho por la relación que han tenido con Chile, y por lo tanto con México. Hay una, la traductora, que es la que nos ha abierto mucho el camino, que es la que ha traducido prácticamente todos los libros, semiluitos, Shelja Lobrenich, ella ha sido el vínculo más importante. A ella la contacté, gracias a una amiga investigadora de aquí, de la Universidad de Guadalajara, que se llama Harriet Kind, ella fue a vivir allá cuatro meses, y de ahí se entabla el contacto. Y fíjate que de repente se antojaría, aunque bueno, aquí no hablamos el idioma, no sé si sea muy similar al ruso o al polaco, pero a lo mejor sí, por la relación y cercanía, pero se antojaría de repente, pues conocer algo del idioma, que pudiera haber en algún futuro, alguna edición doble, aunque sí sería más difícil su mercado. Oye Jesús, déjame decirte que hubo algo que tocó las fibras de mi corazón, de lo que dijo ahorita, y es el hecho, de que todos estos artistas, todos estos poetas, tienen de alguna u otra forma, este, el apoyo de sus gobiernos, ¿qué más quisiéramos? Que la Secretaría de Cultura, del Estado de Jalisco, les diera el apoyo, bueno, sabemos que son cuarenta y qué, abajo de las piedras, cuarenta y uno, abajo de las piedras, poetas, de cada uno de las piedras, digo, finalmente son muchos poetas, ¿no? Finalmente hay mucha gente, pero bueno, no deja de haber algunos, que valga la pena apoyarlos, pero la verdad es que no hay apoyo, ni para unos, ni para otros, el gobierno del Estado, la Secretaría de Cultura, tanto la municipal, de Guadalajara, como la del gobierno del Estado, no hay ningún apoyo, lo comentábamos el día de la graduación, de mis compañeros, de hecho me están diciendo mis compañeros, oiga profe, a ver si con, si con sus amigos nos consigue, que nos presten las luces, para nuestra próxima graduación, porque vuelve a empezar el curso, de teatro, digo, no se trata de eso, no se trata de que yo vaya y busque, a nuestros amigos, los diputados, o este, o los, o los regidores, o alguna autoridad, del gobierno del Estado, se trata, de que a todos por parejo, porque si yo voy, lo consigo, porque soy Adrián Rangel, pero no se trata de eso, se trata de que sea por parejo, ¿no? Digo, finalmente, qué bueno, que en el extranjero, si apoyen a los artistas, y que es lamentable, que en nuestro país, y sobre todo, en el Estado de Jalisco, no se apoyen. Bueno, yo aquí tendré una teoría, como son países relativamente jóvenes, de que se separaron del bloque socialista, muchos de ellos, este, de que ellos ocupan consolidar su cultura, y expandir su cultura, y por lo tanto, le dan importancia, a sus raíces, porque ocupan defender, su territoriedad, en el caso de México, México, nosotros necesitamos consolidar nuestra identidad, no tenemos. No, es que México paga en las políticas de gobierno, pagan por venderse, y pagan por vender territorio, pagan por vender empresas, pagan por, por eso, no pagan por apostarle a rescatar a lo propio. claro. Y yo pienso que en Europa, el fenómeno es a la inversa, están buscando cómo, generar una identidad, y lograr que, no generar, sino conservar una identidad, y lograr trascender, porque el que, un autor salga de su país, implica que el país, se está saliendo en su representación. Sí, claro. Sí, hay mucho de eso, fíjate que el caso del idioma esloveno, es muy particular, porque, sales del país, y ya no se habla esloveno, en pocos kilómetros, se, entonces, tienen que defender mucho eso también, porque, son minoría, entonces, tienen que seguir rescatando su idioma, su cultura, y sí, son países nuevos, que quieren, re, revalorizar todo lo que son, pero nos ponen una muestra, ¿no? Porque tampoco tienen grandes recursos, como otros países europeos, como Alemania, España, Italia, Francia. O como México. Como México, claro. Bueno, también, ellos reconocen, de nuestro trabajo como escritores, que es de primer mundo, no más que, pues tenemos, otros, otras condiciones de tercer mundo, que no nos hacen, que tengamos estos apoyos. Es un trabajo de primer mundo, pagado como de tercero, cuarto mundo, y eso sí es que hay mundos. Desafortunadamente, pues el apoyo es para unos cuantos, ¿no? El centralismo nos friega mucho, y es triste porque tenemos autores, aquí mismo en Guadalajara, de un gran nivel, pero pues, no se dan a conocer, ni siquiera a veces en nuestra propia ciudad. Y fíjate, lo que es tan pesado, el asunto del centralismo, que en Guadalajara, es más fácil que sobreviva una cantina, a que sobreviva un centro cultural, o que sobreviva una tradición, como las calandrias, por mero acto de gobierno. Ya te está haciendo señas obscenas. Vámonos a un corte comercial, y regresamos. Tierra de libertad de Emiliano Zapata. En Punto I. Continúa con nosotros. Punto I. Regresamos. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo. Antena Noticias. Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33451982 y 1203-2454, o por WhatsApp 3345936052. También nos puedes buscar en facebook.com, diagonal Antena Noticias, y en Twitter, arroba Antena Noticias. Alberto Osorio, le espera con un nuevo debate, de lunes a viernes, a partir de las nueve horas, en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Autopartes, el tiradero. Contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas. Si no la tenemos, te la conseguimos. Compramos autos descompuestos, chocados, arrombados, y con adeudo. Pagamos de contado, y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13 y medio, adelante del aeropuerto. Llámanos a los teléfonos, 3688-5005, 3688-5984, 1609-5005, 1609-321, 1609-5027. Sistemas, diseño e impresión, imprenta tradicional y digital. Contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, posters, volantes, impresión en playeras, y toda la papelería empresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, 2,000 volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono a 33-36-3650, o por WhatsApp al 33-34-777735. Llévate la mejor impresión, solo con sistemas, diseño e impresión. Si buscas construir o remodelar tu casa, no busques más, y contacta a los profesionales. Grupo Constructor Espinosa, 25 años de experiencia, nos respaldan. Presupuestos sin compromiso, solo llámanos 36-25-24-59-3312-4168-16, o al 33-33-59-1603. O visitanos en Lupercio, número 11, Colonia Mesa, Colorado, Zapopan, Jalisco. Grupo Constructor Espinosa, construyendo la casa de tus sueños. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica, para ofrecerle a usted y a su familia rendimiento y confiabilidad. Hacer llantas de la más alta calidad es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. El profesor Adrián Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I. Política, análisis y desarrollo personal. No te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y México. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros, en punto de las 5 de la tarde. Síguenos en el punto exacto, punto i. Bien, y seguimos aquí en su programa, punto i radio, y déjame decirte, Jesús, que precisamente pensando en el hecho de los apoyos a los artistas, y sobre todo a los escritores. Estaba pensando en el caso de Victoria Falcón, que también escribe poemas, y es una buena amiga de nosotros, conductora de este programa, punto i radio, los viernes. Victoria Falcón es más que nada muy conocida en India. Sus poemas son conocidos al exterior del país, más que al interior. O sea, cómo es curioso que nadie es profeta en su tierra. La han invitado a que vaya a la India, en muchos de los periódicos y diarios de la India, continuamente se están publicando sus poemas. Digo, cosa curiosa, ¿no? Este, cómo, cómo, cómo la falta de apoyo, sobre todo a los, a los escritores, es lo que, lo que hace que nuestra sociedad, bueno, siga siendo una sociedad sin identidad. Yo creo que es necesario que le apostemos a la cultura, y nuestras autoridades no le apuestan a la cultura, porque no les conviene simple y sencillamente un pueblo culto, un pueblo con identidad, no es afín a los intereses de los políticos, por lo menos en este momento, en nuestro actual México, lamentablemente. Así es, y creo que nuestro papel en este caso de editores independientes es, pues, estar trabajando para ir contrarrestando eso, ¿no? De nuestro, desde nuestro lugar, creo que podemos hacer muchas cosas, no las que quisiéramos, con esos apoyos que, que nos siguen haciendo falta, pero seguimos tocando puertas, todos los días, a universidades, instituciones, empresas, amigos, imprentas, etcétera, ¿no? Porque, la única manera, porque, pues, lucrar con la literatura, pues, no, pero tenemos que hacerlo, ¿no? Yo creo, yo creo que por eso Guadalajara está la vanguardia en muchas, en muchas áreas, porque muchos de los creativos se forman sin tener nada, sin tener nada, y es literal, sin tener nada, cuando uno va a solicitar apoyo a la Secretaría de Cultura, pues, el, el principal apoyo es que te pasen el logotipo, pues, para por lo menos que vean que, que fue oficial el evento, de ahí, pues, si es en el teatro, que te entreguen los carteles el mismo día de la función, que no te los permitan pegar en la calle, porque además, es multa si andas pegando carteles en la calle, y que no te den la publicidad si no eres cuate del que está en los medios, en los medios, en algunos medios, y cosas como por así por el estilo que se van sumando y que se van dando, en el caso de esta editorial, pues, ya es una editorial que empieza a distribuirse a nivel internacional, poquitos ejemplares, pero se mueven, 50, 100, pero van surgiendo, van, se van moviendo, pero fíjate que en el ámbito de las producciones de otros países, me comentaba un amigo chileno, que un libro de 300 ejemplares en Chile, ya es bastante grande, si es de 500 o de mil, olvídate, es enorme, por el desplazamiento que hay en Chile, en estos países, supongo que por la masa poblacional, son tirajes que son buenos, para la masa poblacional, digo, los que se llegan a exportar, y se llegan a leer allá, son buenos, aquí son insuficientes, para si realmente tuviéramos un mercado real, de venta. Si, yo recuerdo que el Pedro Páramo, tardó muchos años en venderse, creo que 2000 ejemplares, Pedro Páramo, creo que 10 años, o no se tardó mucho, en agotarse la primera edición, en nuestro caso, hacemos la mayor parte, de entre 300 y 500, es el tiraje que más se nos acomoda, por los presupuestos. Y bueno, te quiero platicar también de una novela, que publicamos de Martín Mérida, que se llama El Poeta y el Nido y la Piedra, aquí por ejemplo, el TEC de Monterrey, nos apoyó con la edición, y está un poco dirigido a jóvenes, entre 12, 16 años más o menos, y aquí por ejemplo, hablo de una universidad que se interesa, en un autor, y nos apoya, sin ninguna condición, simplemente que el libro circule, y se mueva, y se difunda, que eso es también muy importante. Y también, hablando del centralismo, en Guadalajara a veces, somos más centralistas, que los mismos del DF, gracias a un gran amigo, que se llama Miguel García Asencio, que debes de conocer, hemos publicado algunos autores de Arandas, ya llevamos como 3 o 4, y ahí gracias a una fundación, que se llama Fundación del Pensamiento Arandense, nos ha apoyado con 3 autores, la impresión de 3 autores, para que también los autores, que vienen Arandas, pues estén publicando, y se den a conocer, llevamos 4 títulos, y con muy buena aceptación. Esos son algunos ejemplos, acabo de publicar uno también, el año pasado, que aquí apoyó la Universidad de Guadalajara, y el Seminario de Cultura Mexicana, de Pedro Valderrama, el libro se llama, La Biblioteca de Autores Jalicenses, y otros estudios. Que por cierto, felicidades a Pedro, porque acaba de recibir la venera, de esta institución, que es la, que pues es una extensión, de lo que sería, la Secretaría de Educación Pública, del Seminario de Cultura Mexicana, que bueno, es a la par, no diría que igual, porque pues es diferente, la esencia, de la benemérita social, de geografía estadística, pero que va a la par, como institución, dentro de lo que sería, la promoción de la cultura. Sí, Pedro se ha movido mucho, en este, en esta temática, de rescatar, los libros, las revistas, los autores, de aquí, de Jalisco, cosa que también, hace Sara Velasco, son creo, dos de los que conozco, y me parece un trabajo, muy muy importante, y afortunadamente aquí, nos apoyaron para esta edición. Fíjate que Sara Velasco, lo mismo que Basilio Mora, que en paz descansé, son de las dos, pilares básicos, de lo que sería el análisis, de la literatura, el teatro en el caso de Basilio, Sara Velasco, también del teatro, pero con, con las otras literarias, incluso estuvo formando, aquella biblioteca, que era la biblioteca, de autores jaliscienses, con bastante éxito, y calle González Ortega, me parece, y sí, que está, para los que no saben, que muchos en Jalisco, y de los que nos escuchan, no han de saber, que existe esa biblioteca, y que a espaldas, también hay una, que mantiene el ejército, y que ambas bibliotecas, son muy buenas, en cuanto a acervo, y en cuanto a instalaciones. Sí, son de primer nivel, pero que, no sé qué tanto se consulten, pero, ahí hay una gran riqueza. Pero yo creo que los que viven, alrededor de la zona, porque hay una inmensa, masa poblacional, que no conoce una biblioteca, habiendo tantas, en el estado de Jalisco, y, y hablando de eso, de bibliotecas, los libros de ustedes, se han distribuido en bibliotecas, se distribuyen en universidades, yo sé que están a la venta, que, que se distribuyen a la venta, pero ha habido algún convenio, para llegar a una distribución, y que hubiera un tiraje, si no muy grande, por lo menos un poquito más amplio, para que integraran los fondos, de algunas editoriales, Bueno, aquí el CUCS, de Ciencias Humanidades, de la UDG, nos ha comprado, un libro de todo nuestro catálogo, la última venta fue hace dos años, se han interesado mucho, en todo nuestro catálogo, sin excepción, también el ITESO, nos ha comprado algunos libros, también algunas veces los donamos, la biblioteca iberoamericana, también nos ha apoyado con algunos, y también estoy en contacto, con un centro de estudios bibliográficos, que nos compra libros, para a su vez, vendérselos a bibliotecas, y centros de estudios, de investigación literaria, estos libros llegan a Estados Unidos, es un centro de distribución, que viene a la filca de año, ve los catálogos, de muchas editoriales, y durante el año, te va comprando libros, para las bibliotecas, concretamente de Estados Unidos, es interesante, que amigos que van a Nueva York, por ejemplo, o a Texas, o a Chicago, van a una librería, a la estatal, y por jugar un poquito, dicen, bueno voy a buscar libros, de la zona ámbula, y se los encuentra varios, eso es, pues es, es enriquecedor, porque las bibliotecas, son muy importantes también, no hay un convenio así, constante, aquí hablando de los apoyos, creo que la Universidad de Guadalajara, y el gobierno, si deberían de apoyarnos, casi obligatoriamente, a comprarnos, cierto, cierta cantidad de ejemplares, sobre todo los autores, jalisenses que publicamos, para sus bibliotecas, y dárselos a un precio, lo más accesible posible, al 50%, como se los damos a las librerías, por ejemplo, ahí sí tendría que ser una obligación, del gobierno, y de la Universidad de Guadalajara, concretamente, de que nos compren los libros, fundamentalmente, fundamentalmente, de nuestros, de nuestros autores. Sí, eso sería un apoyo, y además difunde la cultura misma, de nuestro entorno. Sin tener que estar concursando con becas, y que, etcétera, sino, nosotros, como la Sonambul, Arlequí, Mantis, Parés Superdido, y otros más, han demostrado trabajo profesional, y decir, bueno, pues, estás trabajando, estás apoyando a los autores, cosa que, el gobierno, y las universidades, no siempre lo pueden hacer, pues, apóyanos, para, por lo menos, tus bibliotecas, ¿no? Y no es tanto para lucrar, con ellos, sino que nos apoyen, lo más justo posible, con estos autores, por ejemplo, este de Pedro Valderrama, he publicado autores como Raúl Aceves, Raúl Bañuelos, Ricardo Yañez, etcétera, que ustedes conocen, que son muy importantes, pero, pues, sus libros, no se encuentran, no se, es difícil encontrarlos, porque las librerías, nos ponen muchas trabas. Oye, Jorge, y a ver, por ejemplo, yo como escritor, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién me tengo que dirigir? ¿O a dónde hablo? Para poder hacer algo, para poder, este, publicar mi libro. Bueno, como en casi todas las editoriales, mandar el original, y se dictamina, y se ve la manera de publicarlo. Ahorita, te digo, honestamente, con lo que es la zona ángula, estamos muy saturados, casi no estamos aceptando ahorita, porque estamos sobre, nos ha sobrepasado. Están sobresaturados. Sí, afortunadamente, ¿no? Pero ese sería el camino, yo siempre pido que, que el libro esté dictaminado. No, yo que quería que dieras tus redes sociales, y tu teléfono. No, esto también es interesante, porque nos hace falta más editoriales, creo que somos como ocho, nueve, más o menos, constantes, que publicamos unos cinco, ocho libros al año, por lo menos. Y de las cuales no podremos decir que, que viven plenamente, plenamente. No, yo diría que dos, o tres, que están trabajando de lleno, si les va más o menos bien, lo puedo decir, Arlequín, Paraiso Perdido, y Mantis, son los que se han dedicado muy, muy de lleno, y da gusto, ¿no? Pero nosotros no podemos, hasta ahorita, tan de lleno, pero las demás, te puedo decir que, hacen tirajes muy cortos, cincuenta, cien ejemplares, le batallan mucho, y hacen buen trabajo, ¿no? Te puedo decir ahorita, diez, tan solo de Guadalajara. Pero cincuenta, cincuenta o cien tomos, no es rentable, ¿o sí? No, no es rentable, pero varios de ellos, es que yo tengo una imprenta, digo, yo me imagino lo que es hacerlo. Es que lo sé, porque me lo platican ellos, lo hacen a veces en su propia impresora, los encuadernan en su propia casa, y son libros muy manuales, a veces no tan bonitos, honestamente, pero están saliendo, ¿no? Algunos sí ya se van a la celeda digital, 200, 300, a veces yo lo hago también así, pero van de a poquito. Bueno, pues estamos en Punto I, en su programa del 2 de agosto del año 2016, y vamos, un corte comercial, y regresamos. Continúa con nosotros, Punto I, regresamos. Desde Jalisco, México, para el auditorio del mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 33451982 y 1203-2454, o por WhatsApp 3345936052. También nos puedes buscar en facebook.com diagonal antenanoticias y en twitter arroba antenanoticias. Alberto Osorio le espera con un nuevo debate de lunes a viernes a partir de las nueve horas en su cuarto de guerra, solo por www.antenanoticias.com.mx. Blackstone Tires, la única llanta 100% mexicana. Cumplimos con altos estándares de seguridad y vanguardia tecnológica, para ofrecerle a usted y a su familia, rendimiento, confiabilidad, hacer llantas de la más alta calidad, es nuestra mayor pasión, porque Blackstone Tires es pasión en movimiento. Sistemas, diseño e impresión, imprenta tradicional y digital, contamos con el mejor equipo de cómputo, tarjetas, notas de venta, revistas, pósters, volantes, impresión en playeras, y toda la papelería empresa que necesite tu negocio. No pierdas nuestra gran promoción, dos mil volantes, un cuarto de carta, tinta negra, solo 199 pesitos. Llámanos, teléfono a 33 36 36 50, o por WhatsApp a 33 34 7 7 7 7 35. Llévate la mejor impresión, solo con sistemas, diseño e impresión. Si buscas construir o remodelar tu casa, no busques más, y contacta a los profesionales. Grupo Constructor Espinosa, 25 años de experiencia, nos respaldan, presupuestos sin compromiso, solo llámanos, 36 25 24 59, 33 12, 41 68 16, o al 33 33 59 16 03, o visitanos en Lupercio número 11, Colonia Mesa Colorado, Zapopan, Jalisco, Grupo Constructor Espinosa, construyendo la casa de tus sueños. Autopartes El Tiradero, contamos con una amplia gama de autopartes de todas las marcas, si no la tenemos, te la conseguimos, compramos autos descompuestos, chocados, arrombados, y con adeudo, pagamos de contado y vamos por él. Estamos ubicados en carretera a Chapala, kilómetro 13 y medio, adelante del aeropuerto, llámanos a los teléfonos 36 88 50 05, 36 88 59 84, 16 09 50 05, 16 09 03 21, 16 09 50 27. El profesor Antonio Rangel te espera todos los días, en punto de las 7 de la tarde, en su revista Punto I, Política, Análisis y Desarrollo Personal, no te lo pierdas, solo por antenanoticias.com.mx. Todos los viernes nos conectamos a esta línea. Escucha toda la pasión de los deportes de México y México. Aquí, en Línea Deportiva, solo por antenanoticias.com.mx. Sigue la línea y conéctate con nosotros, en punto de las 5 de la tarde. Síguenos en el punto exacto, punto I. Y bueno, hablando de apoyos, estamos aquí con Jorge Orenday, hablando de apoyos a lo que serían las ediciones. Anteriormente había lo que se le llamaba una tasa cero de impuesto al libro, y había como algunos mecanismos de promoción a la lectura. ¿Cómo está el panorama dentro de las editoriales en cuanto a los dineros? Pues siempre le batallamos. La gran ventaja es que bueno, ya la venta de los libros no genera IVA, que eso ya es una ventaja. Una desventaja es que el precio único no se aplica en las librerías. Eso creo que, bueno, a mí no me perjudica tanto, pero creo que a muchos libreros pequeños sí, y creo que no se vale. Por ejemplo, ahorita publico este libro que se llama Febrónimos, y librería, ¿puedo decir nombres? Sí, librería Gómbil, pues hace un descuento muy importante, si el libro está a 100, ellos lo venden a 80, por ejemplo, pero una librería chica, quizá como Ítaca, Cervantes, no lo puede hacer. Entonces ahí, pues, mi libro se ve desfavorecido, en este caso, ¿no? Y eso por supuesto repercute. Entonces la gente dice, no, pues yo voy a tal librería, porque me va a salir 15 pesos más barato. En cuanto a impuestos, y eso pues, yo estoy en orden, pago mis impuestos, esto como cualquier otro. Que no quisiéramos, como cualquier otro, pero bueno. La ventaja es que, lo repito, no genera IVA en los libros, entonces en ese sentido siempre declaro cero, ¿no? Pero pues sí, también hay otros gastos un poquito fuertes, por ejemplo, tengo que estar en el stand de la FIL, y lo puedo decir públicamente, gasté 25 mil pesos para estar ahí, y vendo menos, vendo como la mitad. Entonces mi apuesta es vender, por lo menos, la tercera parte, ¿no? Pero sí le sufrimos con esta parte de los, del IVA, de los impuestos, etcétera. Sí, porque la gente que ve lo que, lo que es la producción de libros y muchas cosas, no piensa en que bueno, el libro implica bodega, el libro implica traslado, el libro implica incluso reposiciones, de daños, por daños en las librerías, e incluso implica porcentajes, y piensa que el 100% de lo que se vende el libro, va para el editor, y no es así. No. ¿Cómo cuánto dejan en las librerías? En la librería, en este caso, como acabo de mencionar, la mayoría pide entre 45 y 50% de ganancia, si el libro lo venden a 100, o sea, al público yo se los vendo a 50, tú recuperas 50 pesos, por ejemplo, y de esos 50 pesos, pues de ahí ya gastaste para pagarle al diseñador, lo de la imprenta, lo del ISBN, la gasolina, etcétera. Mínimo la mitad, y eso mínimo. Aquí lo que me apoya en este caso a mí, es cuando son libros que tienen apoyo de una universidad, una beca, por ejemplo los de Croacia, ahí pues la ganancia es un poco más grande. Hay ciertas fórmulas en esto de los precios, que más o menos lo tienes que multiplicar, el costo total por 4, y de ahí... Esa es la fórmula, el costo de impresión por 4. Ajá, todo, no la impresión, todo la impresión, la visión, etcétera, y ese es el precio que le va a llegar al público, al librero, y ahí es donde los libros suben muchísimo. Sí. Y es lo que de repente la gente no ve dentro de una universidad. Oye, Jorge, y el libro digital, ¿qué tanto le compite a una editorial un libro digital? ¿O están pensando también entrar en esa parte? Porque la verdad es que es muy socorrido el libro digital también en estos días. Yo trabajo en la Universidad de Guadalajara también en esto de las ediciones, y ahí con mis colegas me doy cuenta que los editores comerciales fuertes se han dado cuenta que no es el gran negocio. Lo han hecho porque la gente se los ha pedido, pero su gran negocio sigue siendo el libro en papel. De los editores independientes no tengo mucha información, pero creo que es un poco por decir los tengo a la venta, pero la ganancia creo que no es mucha. Más bien no le estamos apostando bien a ese medio, porque los chavos ahorita cualquier morro está pegado a la computadora. Pero no lo compran. Pero no lo compran. No lo compran. Es que esa es la cuestión que tenemos que manejar, la cuestión cultural, porque si no me compran el barato que es el digital, pues menos este. O sea, y nuestros jóvenes son el futuro de mañana. Ojo, tenemos que apostarle a esa parte, y creo que el libro digital puede ser la parte del futuro. Sí. Sí, a mí me gusta mucho también. En ese aspecto. No debemos de olvidar a nuestros jóvenes, y además son la parte más gruesa de población en nuestro país. Pero fíjate que la literatura sigue siendo un producto de uso mínimo y de poblaciones mínimas. Y en eso pensar en la gran masa. Pero hay que apostarle a lo contrario, Jesús, porque si lo seguimos, ay no, pues entonces es que no es negocio, no hay que verlo como un negocio, hay que verlo como un cambio cultural, hay que verlo como una mejora a nuestro país, como una mejora a nuestra sociedad, algo que de verdad valga la pena. Sí, yo quiero subir varios libros, nomás que me he enfrentado al problema legal de la venta, que las tarjetas de crédito, etcétera, todo este tipo de cosas que tienen que ver con la cibernética. Por Paypal, es muy sencillo. Sí, nomás no me he metido de lleno, algunos sí los hemos subido como PDF gratuitos, algunos libros. Bueno, sí, como gratuitos no hay bronca. Sí, no hay problema, digo, pero están para que lo puedas bajar. Pero por Paypal a la venta y es económico, y la verdad que yo creo que eso puede difundir mucho la lectura. Sí, lo quiero hacer, no, por cuestiones de tiempo no lo ha hecho, pero sí, sí lo tenemos que dar ese paso. O podemos seguirlos dejando que jueguen Pokémon. No, no, eso no. Porque ve el fenómeno que está ahorita, todos los chicos andan con su celular jugando esa cosa. ¿Por qué? Porque te da una realidad virtual con los monitos. ¿Por qué no inventamos un libro que juegue con nuestra realidad virtual? O sea, eso es lo que nos está haciendo falta. ¿Cómo jalamos ese mercado? No tenemos la suficiente imaginación. Creo que sería importante trabajar en esa parte. Sí, hay algunos editores que trabajan para niños, libros para niños, que están trabajando con esta... Tridimensionalidad. Sí, sí, es que eso es buenísimo. En Colombia creo que están haciendo eso. Pero nos hace falta en México. Nos hace falta. Bueno, de cualquier manera, hablando de formatos, este ya es un formato virtual. Pero bueno, se nos está... Hay que seguir jugando Pokémon. Hay que seguir jugando Pokémon. Pues hay que encontrarle el lado bonito a los animalitos esos. Pues ya estamos ya llegando casi al punto final. Nos quedan alrededor de cinco minutos. ¿Algo más que...? Pues solo mencionar otras novedades que no está de más. Un libro que se llama Los cerdos también sonríen, de Sierra Nuño, que se presentó en España y le fue muy bien a ella. Y también lo presentamos en el Fondo de Cultura. Ya fue un tiraje corto, pero ya aquí está el libro. También publicamos el primer libro de Marcela Campos, que se llama Mal amante con luciérnagas. Ella es del DF. También lo presentamos en Zacatecas y en el DF. Fue muy bien. Y de un autor que vivió en Guadalajara, pero ya se nos fue al DF hace mucho, Francisco Pamplona, publicó un libro que se llama Caudales. Él es un poeta de la generación de los 50's, que fue muy importante aquí en Guadalajara, junto con Februno. Y antes de irnos, te íbamos a rifar dos libros, ¿cuáles son? Los que tú quieras. ¿Cuáles son? Pues, ¿cuál te gusta? Puede ser el de Martín Mérida, si quieres. Martín Mérida, podría ser. Puede ser el del escritor de Serbia. Y el escritor de Serbia. Vamos haciendo una cosa, Jesús, que nos los deje y los rifamos el viernes. Los rifamos junto con el pastel. Ese día todo el mundo está a la escucha, con tal de ganarse el pastel, pero que también se lleven un libro. Sí, muy bien. Que se lleven cultura. Yo traje varios libros para que ustedes regalen al público, porque también eso me parece importante. Sí, claro, claro. La difusión y que se lea. Definitivamente. Bueno, pues, ya estamos a punto de cerrar. ¿Cómo cuántos nos quedan, Emiliano? Nos quedan cuatro minutos. Sí. Oye, Jorge, la verdad es que para mí es algo muy interesante. A mí me encanta lo que es la lectura. Digo, como profesor de la Universidad de Guadalajara, yo siempre estoy en pos de que nuestros chavos, de que nuestros estudiantes, chavos y no tan chavos, porque como yo en el semiescolarizado, tengo gente adulta que está intentando superarse, que está intentando hacer su preparatoria, que de alguna forma buscan ser más cultos, estar más preparados para lo que es ser competitivos en nuestro entorno. Y esta parte que hacen ustedes es mucho muy importante. El apoyo a las plumas, el apoyo a todos los escritores, que de una u otra forma llegue la cultura a cada uno de nuestros amigos. Pero también hay que buscar los formatos para lograr que los que no leen, lean, lean. Es mucho muy importante. Te voy a pasar al rato el número de mi esposa, ella es la directora de la radio comunitaria, de Radio Luis Carabajo, pero tiene un programa en especial en la radio comunitaria, que se llama Letras Mágicas. ¿Y qué es lo que hacen Letras Mágicas? Precisamente fomenta la cultura. Se lleva un chavito de las primarias que están ahí alrededor de la escuela, los pone en el micrófono, y los chicos entusiasmados porque ya leyeron el libro y platican lo que es el libro. Y luego trae una persona famosa, el otro día llevó al delegado federal de CONAFE, a Jaime Maldonado, y el delegado recomendó algunos libros, obvio, regaló también algunos, pero la persona recomienda el libro junto con el niño. O sea, el niño se encuentra con una persona que tiene prestigio, una persona muy conocida, muy famosa, y eso hace que los niños se impulsen, se enganchen y se entusiasmen precisamente por la lectura. Yo creo que ese tipo de programas son los que debemos de apoyar. Tenemos que tener mayor inventiva, hacer cosas de ese estilo. La verdad, Aida Rodríguez, no porque seas mi esposa, es algo que haces y lo haces con tanto cariño que creo que vale la pena. Jorge, te paso el dato para que vayas con ella. ¿Valdría la pena que platicaras? Sí, claro, eso me parece muy importante, la literatura, la lectura se transmite también por contagio, por entusiasmo. Así es. Y ahorita que mencionabas la UDG, también hay buenos programas y buenos maestros, Lubina Joven, por ejemplo, me parece muy bien, el premio que hacen cada año, que se llama Jóvenes Creadores, hay gente muy entusiasta. Dentro de la universidad, yo también lo digo como maestro de la universidad, hay varios programas que buscan el desarrollo de la lectura y del de diversos niveles. Bueno, ya está, ya nos está diciendo Tierra y Libertad. Señas obscenas. Señas obscenas, el tiempo se está acabando, Emiliano Zapata. Muchas gracias, Emiliano, por estar ahí siempre en los controles para que esta misión llegue a todos nuestros radioescuchas. Y pues bueno, estamos ya cerrando el programa, Jorge. Gracias, buenas noches, adiós. Amigos, se despide de ustedes el profesor Adrián Rangel, nos escuchamos, mañana no porque hay asamblea de Amprit y como presidente la tenemos que presidir, pero nos escuchamos el jueves, no lo olviden, este jueves se va a encontrar aquí con nosotros Víctor Padilla el Chistero, y vamos a tener pases dobles para el evento del sábado en el Teatro Galerías. Gracias, estén al pendiente, escuchen Punto Irradio este próximo jueves. Jesús Cruz. Nos escuchamos la próxima semana, el martes. Muy bien, se despide de ustedes el profesor Adrián Rangel en un programa más de Punto Irradio. Punto Irradio, te esperamos todos los días en punto de las 7 de la tarde, solo aquí en antenanoticias.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una retransmisión. Desde Jalisco, México, para el Auditorio del Mundo, Antena Noticias, Antena Noticias. Esto es Cuarto de Guerra con Alberto Osorio, un espacio de libre expresión y debate sin censura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.